Señores, pido licencia para cantarle a mi amor Y decirle lo que siente el pescado nadador Andando en el mar pescando, andando en el mar pesqué A una niña de quince años y de ella me enamoré De tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que corren los arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres pedernales Mi chatita anda de luto sin haberme muerto yo Malaya el vestido negro, malaya quien se murió Soy como el agua del río que no recoge basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré mi amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador ¡No! 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 ¡No!